Íbamos a arrancar, no sé, cuando fue antes de las restricciones, pero bueno, no se pudo y hoy fue la primer clase. Vinieron unas 10 chicas más o menos, eran demasiado lo que nos esperábamos por recién arrancar. Así que estamos contentas que se haya podido hacer, por fin. Y bueno, las invitamos, todavía están abiertas las inscripciones. Creo que no se van a cerrar en todo el año, así que se pueden sumar cuando quieran. Lunes y miércoles a las 5 y media acá en el predio de La Hoya. Bien, en cuanto al tema de la edad, ¿es necesariamente menores de 14 años? Sí, menores de 14 porque si no ya pasarían al plantel de nosotras del femenino de primera. Pero hoy nos encontramos con, había chicas de 13, de 9, unas chiquititas de 5 y 4. Son todas cosas que son realmente nuevas porque bueno, uno por ahí estaba en la previa mientras estaban preparando el entrenamiento y uno por ahí ve a las nenas chiquitas en otros deportes, pero en fútbol no las veis algo que realmente está muy bueno. Sí, es algo nuevo que gracias a las chicas de la comisión pudimos hacer este proyecto. Creo que es la primera vez en todo San Carlos que se da la posibilidad de hacer fútbol para nenas, así que nada, estamos muy contentos. Bien, Lucía, vos vas a ser la profe a cargo, ¿quiénes te van a estar acompañando? Yo voy a ser la profe a cargo y Janela, que le decimos pipa, es del plantel también de superior y me va a estar ayudando, dando una mano en lo que necesite. Seguro. Janela, vos también estuviste ahí trabajando junto con Lucía, me imagino que muy contenta porque bueno, vos también sos muy joven y está muy bueno que también puedas aportarle tu experiencia a las más chiquitas. Sí, la verdad, yo me sorprendí cuando me hicieron la propuesta, yo pensé que, no sé, iban a llamar a alguien más grande o con más conocimientos, pero no, la verdad que me reencantó la propuesta y que sí, dije que sí, era la primera vez que me lo propusieron. Seguro, seguramente en la medida que vayas teniendo más entrenamientos junto con las chicas te va a ir gustando, ¿te gusta el tema de lo que es por ahí coordinar entrenamientos, trabajar, enseñarle a las más chiquititas? Sí, la verdad que sí, me gusta mucho ya todo lo que es educación física y es una experiencia que me va a ayudar un montón a lo que va a seguir siendo mi vida y a lo que quiero estudiar más adelante. Seguro, y qué bueno que ustedes como jugadoras del plantel estén predispuestas a enseñar, a que no se corte con ustedes sino que sigan un montón de nenas aprendiendo desde temprana edad, que eso justamente es lo que decíamos, es algo muy nuevo. Sí, la verdad que es una posibilidad muy linda para tener justamente acá en el club central, que es el primer club que hizo un entrenamiento exclusivamente para las nenas más chicas. Seguro, Yane, vos estás desde el primer año en central? Sí, estoy desde el primer año en 2019 cuando empezó a... Bien, de la primera cama, digamos. Sí. Seguro. Lucía, para finalizar, bueno, más allá de que estamos hablando de fútbol, está bueno también que hay nenas que también son chiquitas y que está bueno que el entrenamiento dentro de todo es también un poco de recreativo, un poco de lúdico para que ellas también se diviertan. Sí, ni hablar que las primeras clases vamos a arrancar con juegos, no necesariamente con la pelota. Primero que lo importante es que se diviertan, que la pasen bien y después, bueno, sí, de a poco ir metiéndole lo que sería el fútbol, que es para lo que estamos acá también. Seguro. Pero lo principal es que las chicas se enganchen y la pasen bien. Seguro. Recordanos entonces lunes y miércoles. Lunes y miércoles, cinco y media a seis y media.